¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkytees World. El día de hoy les traemos una colaboración recién salida del horno. En esta ocasión mi querido Akin fue muy amable de invitarme a participar en Sexy Video Game Characters. Esta colaboración consiste en tomar a alguno de nuestros personajes de videojuegos favoritos y hacerlo en una versión más sexy. Todos mis compañeros hicieron un trabajo espectacular así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Después de tener una pequeña crisis existencial por no estar segura de qué personaje escoger, Al final me decidí por nuestro queridísimo Link, específicamente el Link de Breath of the Wild. Y después de analizar un poco su personaje llegué a este diseño. Bueno, en realidad el artwork y el muñeco fueron hechos más o menos a la par. Esta vez como víctima decidí utilizar por primera vez a Dexter Charming. Dexter es mi segundo molde de cara favorito masculino de Ever After High después de Hunter Huntsman. Y creo que va perfecto para Link además de su color de piel. Y bien, una vez seleccionada mi víctima comienzo a prepararla. Al igual que siempre corté el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza. Y con acetona despinté la pintura de fábrica. Una vez lista la cara procedí a hacer el reroute. En esta ocasión decidí utilizar este estambre color beige. Primero con ayuda de mi lapicera corté tiras de aproximadamente la misma longitud. Posteriormente las separé y para que el cabello no quedara tan largo decidí cortarlas por la mitad. Y después procedí a hacer el reroute igual que siempre. Posteriormente me di cuenta de que para la media coleta las tiras estaban muy cortas. Así que decidí hacer más con el doble de longitud. Una vez que terminé aseguré el cabello con pegamento por dentro de la cabeza. Y lo dejé secar completamente. Después de un día de secado procedí a cepillar y planchar el estambre. Y una vez hecho decidí hacer su peinado. Ya que en mi diseño dejé el torso completamente visible, decidí lijar minuciosamente todas las imperfecciones. Para hacer esto siempre me ayudó de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas. Una vez terminado procedí a lavarlo con agua y jabón. Como ya sabemos Link tiene sus orejas puntiagudas. Así que a modo de estructura inserté un alfiler en cada una de sus orejas. Después decidí recolocar la cabeza en el cuerpo. Protegí su cabello con un pedazo de tela. Y con la ayuda de unas pinzas corté los alfileres a la longitud en la que quiero las orejas. Y con ayuda de mi arcilla epóxica esculpí sus nuevas orejas. Después las lijé para refinarlas y las pinté del color de su piel. Y ahora sí podemos comenzar con el repaint. Rocí en una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. The Legend of Zelda Breath of the Wild es el 19º título de la saga homónima. Lanzado para las consolas Wii U y Nintendo Switch. Fue publicado el 3 de marzo de 2017 a la par del lanzamiento de la consola Nintendo Switch. Este juego cuenta con un mundo abierto. Es decir, Link, el protagonista, se podrá mover libremente por los enormes escenarios que presenta el juego. De forma que si ve cualquier localización al horizonte será capaz de alcanzarla. Dando al jugador una sensación de libertad y exploración fascinantes. El juego comienza con una miseriosa voz que se dirige a Link para que despierte de un sueño profundo. En ese momento, Link despierta de un letargo de 100 años en un recipiente cubierto de líquido Génesis, en un lugar ancestral llamado Santuario de la Resurrección. En esa misma habitación, el héroe encuentra un objeto llamado Piedra Sheikah, en un panel de control muy antiguo. Más adelante, haya un par de cofres que contienen una camisa y un par de pantalones antiguos. Antes de salir del santuario, la misma voz le informa que él es la luz que debe hacer brillar a Hyrule una vez más. Fuera del santuario, Link encuentra un mundo inmenso y construcciones reclamadas por la naturaleza. También se encuentra con un misterioso hombre anciano encapuchado, quien le explica que se encuentra en la meseta de los albores, lugar de origen del reino de Hyrule. Además, le indica la localización del Templo del Tiempo, que se encuentra muy cerca de ellos, pero completamente en ruinas. Poco después, Link escucha la voz del inicio una vez más, esta vez indicándole que vaya al lugar marcado en la Piedra Sheikah. En ese punto, Link encuentra un nuevo panel de control en el interior de una estructura cubierta de piedra. Al entrar en contacto con el pedestal, una serie de estructuras, incluida la misma en la que se encuentra, empiezan a emerger por todo Hyrule, al igual que la activación de las diversas entradas de varios santuarios esparcidos por estas grandes tierras. Las estructuras mencionadas reciben el nombre de Torre Sheikah. La voz vuelve a comunicarse con Link en lo alto de la Torre de la Resurrección, y esta vez le revela a Link que él llevaba dormido 100 años. Además, en ese momento, Link dirige su vista hacia el Castillo de Hyrule, que se aprecia en el horizonte, y en el cual se puede ver a Ganon, conocido como Calamidad, en forma de una niebla negra y rojiza cubriendo el castillo. La voz le explica a Link que, aunque había sido sellado un siglo atrás, la barrera que lo retiene se ha debilitado, y que un gran desastre podría ocurrir si el sello llegase a romperse. Es entonces cuando le encomienda la tarea de acabar con el terrible destino que asola las tierras de Hyrule. Una vez seco el sellador, por fin pude descubrir su cabello. Decidí volver a plancharlo porque se había hecho un poco extraño. Y también añadí sus aretes. Como vieron en el artwork, este diseño lleva un arnés. Para hacerlo, primero empecé por hacer un choker. Esto con una tira de piel y un broche de presión. Después agregué otra tira de piel para empezar a hacer las conexiones. Y con mucha paciencia fui agregando más tiras y argollas. También decidí hacer algunas cebillas con eslabones de cadena y alambre. Y las agregué en los lugares correspondientes del arnés. Para darle un toque un poco más militar, decidí agregarle también unas sombreras. Y también decoré con un poco de cadena. Y para darle el toque de cuero tachonado, utilicé pintura inflable. Una vez seco, pinté todo de negro y después con plateado. Y con esto el arnés queda listo. Con la misma técnica decidí hacer también un cinturón. Y utilicé este pantalón de Alistair Wonderland porque ya era perfecto para Link. También tomé estas dos pulseras de Hunter Huntsman para hacer los guantes. Decidí pintar las manos directamente con acrílica. Y le di el mismo tratamiento de pintura a las pulseras. Y con esto los guantes quedan listos. Posteriormente decidí hacer unos protectores para sus brazos. Con la misma piel sintética corté las piezas y las cosí. Y después les añadí ojillos para poder sujetarlas con hilo de cáñamo. Como las botas de Alistair también ya eran perfectas para Link, decidí utilizarlas. Simplemente les di un toque de pintura para que fueran más detalladas. Y como última prenda decidí hacerle una capa. Para esto utilicé popelín azul. Para decorar la capa decidí hacer un diseño inspirado en la túnica original de Link. Lo tracé en vectores en Adobe Illustrator y lo pasé a mi plotter de corte. Pero en lugar de blanco decidí utilizar vinil textil reflejante. Una vez que el plotter terminó su trabajo, depilé todas las partes innecesarias del vinil. Y ahora sí está listo para planchar sobre la popelina. Una vez planchado tracé el patrón de la capa en el reverso. Y decidí añadir alambre en la bastilla para poder hacer la capa posable. Y también decidí hacer las bastillas únicamente con pegamento. Y por último añadí broches de presión para poder colocarla en las sombreras. En esta ocasión mi novio fue muy amable de imprimir para mí el escudo iliano y la espada maestra. Para trabajarlos decidí hacer algunos pequeños ajustes. Primero para cubrir la parte de atrás del escudo decidí utilizar cartón batería. Pegándolo directamente con pegamento universal. Después tracé el contorno del escudo a un centímetro. Pero sentí que estaba muy grande así que al final lo reduje a medio centímetro. Posteriormente mezclé más arcilla epóxica y rellené el espacio entre el cartón y el escudo. Una vez curada la arcilla, lije todo para obtener una textura más suave. Y decidí pintar la parte de atrás con color café, aunque después me arrepentí. Y para simular los clavos volví a utilizar mi pintura inflable. Una vez seco pinté todo el escudo en sus colores correspondientes. Y protegí la pintura con barniz brillante. Y por último volví a decorar la parte de atrás junto con las agarraderas. Y ahora continúo con la espada maestra. Como la impresión de la hoja no salió completa, tenía que esculpirla. Porque no me gusta desperdiciar. Para esto pegué un alambre que conecta a todas las piezas de la espada. Lo corté al largo deseado y comencé a esculpir el resto de la hoja. Una vez curada la arcilla, la lije para que quedara plana. Posteriormente dibujé la parte donde iría el filo. Y volví a lijar esta vez en diagonal. Así hasta obtener la forma correcta de la espada. Que quedó muchísimo mejor de lo que esperaba, si le soy sincera. Después pinté cada pieza por separado. Y pegué todas las piezas con pegamento epóxico. Y ahora que la espada maestra está lista, finalmente podemos decir que el link está terminado. ¡Gracias! 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 Quiero decirles que me siento sumamente feliz de por fin tener al link en mi pequeña colección. Quedé muy satisfecha con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que pásense por los canales de mis compañeros. ¡His nombre es Akim! Blue Red Colors Art. Stitch with creations. Sky The Golden. Hoab Nara. Uniquita Cat. Qiadbi Zaguro. Todos y cada uno de sus proyectos están más que increíbles, así que vayan a darles mucho amor. Y una vez más, muchas gracias a Kim por la invitación. Por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.